Casa de Moneda, 500 años acuñando historias, arte y valor en tus manos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Es bueno, ocho yardas por avanzar, el envío es interceptado, Peta Duran, viene con el envío a las diagonales, el posezco, un plato toxtón, sí señor, anotación de los vinces de la Universidad del Valle de México. Ante las águilas blancas viene el intento de gol de campo y es bueno. Pero es uno de los más asediados, cuando veamos allá a Randall, Arturo. Y cuidado, hay balón, suelta, fútbol. Duran entrega el balón, se va a meter, toxtón. Algunas hierbas a los vinces. Van por tierra Duran, tiene el bloqueo, aguanta todavía y se va a meter a las diagonales, toxtón.